Todo listo en Águilas para acoger una nueva edición del Octubre Joven. Buenos días, ya es octubre y en Águilas octubre significa octubre joven. Y por tanto, este sábado arrancamos el Octubre Joven con esa actividad ya casi tradicional, el Viral Zombie. Que ya lleva tiempo publicitándose y ya hay muchos inscritos, pero todavía pueden inscribirse a través de la web o acercándose a Informa Joven. Bueno, alrededor de todo octubre tendremos actividades de todo tipo, deporte, ocio, cultura. Y iremos anunciándolas en unos días, poco a poco, todas las actividades que tendremos. Organizadas a través de las propias asociaciones y también desde la concejalía. Animo a todos los jóvenes y las jóvenes del municipio a participar porque hay actividades de todo tipo y muy interesantes. Como puede ser conocer nuestros fondos marinos a través de esos bautismos de mar con el buceo Estela, con ese club de buceo que tantos años tiene y también trabaja para nuestro municipio. Actividades que muchas veces los jóvenes no se pueden permitir y es una forma de conocer esos fondos marinos. Subidas al Talayón, senderismo, en definitiva muchísimas actividades a través de todo octubre que animamos a participar. Y en el último fin de semana de octubre, el sábado 28 y domingo 29 de octubre, tendremos esa gran feria de asociaciones. No solo feria de asociaciones juveniles, sino también de todo tipo, como pueden ser sociosanitarias, culturales, de todo tipo. Para que los jóvenes y las jóvenes conozcan toda la idiosincrasia, todo el tejido asociativo de nuestro municipio, participen y disfruten. Este año la feria de asociaciones va a tener una temática. Será la temática de cine y por supuesto habrá sorpresas que seguro nos van a gustar. Y la propuesta a las asociaciones que participen es que elijan una película que les pueda representar por cualquier motivo, por valores, por temática, por cualquier característica que ellos decidan. Y así podremos verlo en esa feria de asociaciones que, por supuesto, animamos a todas las asociaciones a que se escriban y participen. Bueno, muchas gracias por venir. Efectivamente estamos en una nueva edición del Octubre Joven. Toda la información no solo va a estar puesta en la información de Águila Juventud, en el programa Octubre Joven, con un código QR que nos llevará al programa y que iremos actualizando, sino que este año como novedad habrá una aplicación que permita que desde los móviles los jóvenes puedan, de una forma interactiva, poder llegar a tener conocimiento de todas las novedades y actividades que se puedan desarrollar. Elena lo ha explicado todo magníficamente bien y no es que se le ha olvidado cosas, pero qué gracias, tenemos que darle a los multicines, los niños, otra vez que nos apoyan, a los feriantes que nos han hecho hueco para que nosotros ese último fin de semana podamos, y no lo han entendido, porque tuvimos un cambio de fecha, iba a ser 14-15 de octubre, pero entidades educativas que también participan, la universidad, los institutos, había un poco de reparo en realizar la feria en el puente, debido a eso no hemos ido al último fin de semana y hemos tenido por parte de los feriantes una colaboración que aplaudimos y agradecemos. Y lo que ha dicho Elena, a los jóvenes que participen, la gratitud a todos los colectivos, asociación y entidad, ya no solo juveniles, sino centros socioculturales, entidades que ponen sus piezas en un puzzle que esperemos que cree un paisaje cinematográfico que a la gente le agrade y que disfruten.